Pensaba que ibas a decirme he comido un moco Joder, que asco Y ya me he quedado en plan, vale, Faledi, otra vez, nada Tío, nada, al principio era confundir Oscar con Patri y ahora Faledi con Patri Maravitupendo, yo soy Estoy por ponerme espíritu calmado Que algo me dice que va a ser un doctor Joder, que expectativa Expectativa realidad Valeri, dale a lista Estaba tabulao, con la tabulación La tabulación Local, local, coña, total Picar la cabeza Ya se me ha pegado la canción No, por Dios ¿Por qué, Valeris? ¿Por qué? Yo echo de menos la geniguilla rosa La buena Le quitan toda la gracia al DVD Yo echo de menos que me cuelguen y me maten Pero eso está pasando ya Y ya lo estoy echando de menos Claro que sí La lógica de Adamantium Por cierto, Adamantium, tu madre bien Sí No sabían que tenía Genial Creo que un totem encendido aquí Sí Pues rompelo con la bruja ¿Será...? ¿Devorador? O ruina O vete tú a saber qué Voy a ir a romper las trampas Sí, sí Ala Jafa ¿Ya la has cabreado? Ha sido sin querer Yo no quería Una puta linterna Espero que haya sido devorador Ha fallado, puta ¿Pero por qué parece que Patri Ha ido corriendo hacia ella? En plan, pégame He sido yo que iba corriendo hacia ella Ah Aquí hay un hueco para caer, Sena Vale, aquí hay un totem encendido Lo rompo, eh Tengo una linterna amarilla ¿Alguien la quiere? Eh, dame a mí Opa, si en chapa Vale Tú eres mech, ¿no, Sena? Sí A ver, suelta un momento el motor No, ruina no tiene Pues... Tercer sello Tercer sello Adivina, si me he encontrado Una bruja Joder, ya has tirado este palé, cabrón O sea que no había ¿Dónde está Sena? Voy por el medio Eh, no, sigue teniendo un totem ¿Sí? ¿Otro? Joder, estaba fulltotem Va a tener un Noe ¿Dónde está el totem? Buenas preguntas ¿Dónde? A mí no me sale nada de maleficio a la derecha Pero yo sí Tengo ceguera Ah, vale Pues que era el tercer sello Pues a lo mejor sería Lulavis Y... A ver si va a tener tierra embrujada No creo No, es el tercer sello, he dicho Eh, ¿que dónde has dicho que has visto el totem? No, que no he visto el totem Ah, que no lo has visto Vale, vale Dame la linterna, por favor Jaja, la puta Vale Con la linterna Con la linterna A estas tías se la rompe Le rompe las trampas ¿Ah, sí? Sí Eh Oh, primera loncilla Apuntas así al suelo Y la apuntas Ah Eh, la he cegado, eh No sabe dónde está, ya Ahí hay un totem Pero apagado Trampa Ah, la rampa Trampa Rampa Eso se la he quitado Trampa delante de mí, eh Vale, bueno El 4% Que no te saco, eh Viene, viene Corre, vete Está conmigo Una caja de herramientas Pocha Yo estoy editando un totem Coño, un sótano Que está en la casa, ¿no? En el lateral No, el sótano está en el templo Debajo del templo Ya está, me ha dado una hostia Me ha dado la ceguera Y ya está, ya me ha dado Vale, tengo el totem Vale, rompe la porfis Eh, si no Ella me puede dar a mí Pero yo ya no Está ciega, tío ¿Qué jade? Está ciega No, ciega no Pijama no pida lo mismo Tío, si es que he estado detrás de ella Ala, ya veo Pa que respete Pues va pa' allá, eh Toma, tu puta madre Vaya, vaya Que boquita, eh Vale, yo he quitado tres totems ¿Y yo? No, yo no he quitado ninguno Ah, pues ya estarían todos ¿Ya están todos? No, funciona tú Supongo que sí, ¿no? Se me ha quitado uno Tú otro y yo tres No, 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 yo al final no Ah, no Y si lo he quitado No me acuerdo No veo nada Alguien me tanquea ¿Dónde estás? Está conmigo O sea, me está Le estoy haciendo que venga por mí Ah, vale, pues no Pero cuando dices que no ven nada ¿A qué te refieres? No veo nada Por el mero hecho de que ¿Cómo se dice? Que cuando estás en tiempo prestado Se oscurece mucho la pantalla Ah, vale Deja que salga Ah, vale La perna, la perna Tiempo prestado, lleva Me ha pasado más tiempo prestado Que... ¿Ola? Me ha atravesado, tú Yo tengo que registrar esto Porque si yo no puedo jugar Pone una trampa aquí en el salto Que hay en... Y otra en el palé Te has pegado a la pared Sepárate Yo mientras haces los motores He pasado de todo ¡Coño! ¿Qué? Has pegado la trampa, ¿no? No, no, que la trampa Me has girado la cámara Y no te he podido cegar Y... 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 Yo te he pegado una foto que... Bueno, vale Poner una trampa debajo Otra mitad de escaleras Otra en la taquilla Joder, cuánta va a poner aquí Está llenando el sac de trampas Voy a ir a quitar un poco Oye, tú cuando las quitas No le llega notificación, ¿no? No No Ella se puede enterar si es elicto Pero... Hay muchas trampas, ¿eh? Sí, sí, la estoy viendo Entonces yo me pongo a hacer un motor Porque... Sí, tú He visto que ha puesto cuatro Yo estoy viendo que ha puesto otra Hostia, la acción Viene por mí No, la viene Sí, sí viene Ya Te has traído a nuestro y yo, cabrón ¿Qué hago? ¿La asalto toda? Voy a pasar yo Ok Te lo avisa, cabrón Que está mal Ten cuidado porque esto está todo lleno Es que no te quiero farmear Tengo el de ese, ¿eh? El puto bar de mierda que provocan todas las putas trampas que hay aquí, tío Voy para allá Deberías Me voy a arrastrar para afuera Aguanta, por Dios En el medio estoy Tenéis que sacar a la mantis Ya, pero... No, pero... Va por ti Tengo tiempo apestado No, a mí sí me cuelga palmo Buah, estoy bugadísimo Ya tengo el bug este de la cara de que me voy torciendo las caderas Corre, Ada Ya está Yo he salido del sótano Vuelvo al sótano Vale, aquí hay un motor Por favor, yo me curo y voy Yo también A ver, ¿dónde pone trampa? Pone una trampa delante mía Una al lado Yo tengo la mitad, ¿eh? Yo un poco menos Otra al lado de las escaleras Otra al lado de las escaleras ¿Reparo aquí el último? Sí, reparo Tengo adrenalina Yo tengo adrenalina Ah, vale, perfecto Pues Creo que está a la mitad, según lo escucho Aquí lo ha apetado todo de trampas, ¿eh? Ya voy, ¿eh? Y al menos me coloco todavía Estoy reparando Perfecto Hostia Hostia Me estaba abajo Corre, se me traeis Eh, repara, Damantino, si puede Estoy en ello Va por el 75% Si me da tiempo, voy Que me tengo que tener a tecular Primero Yo estoy correando A ver si Lo acabo en breves, ¿eh, Senna? Se vuelve, se vuelve, ¿eh? Se vuelve En cuanto Corre Perfecto Me curo, ¿eh? Vale, estoy yendo A la puerta Donde hemos Cerca de donde acaba el motor Vamos Vale ¿Dónde vas, flepa de la vida? ¿Abro o deja un toque? Abre, abre No, no tenía el chum ¿Pero qué dices? ¿Que me ha puesto? No, 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 no No, no, no me has dicho que no abras Sí, pero cuando ha tirado pijama te he dicho no abras No te he ido Abre o no abras Ah, pues no, si me muero Ah, vale, pues nada, vámonos Adiós Me he confundido de puerta A ver, está ¿Por qué no era? O sea, yo me he venido donde siempre aparece la puerta A ver si me pega aquí en la puerta para saber si tiene no, ¿eh? No, si me ha pegado a mí cuando eso Claro Coño, me he ido Me queda aquí, me imagino muy mal Ay Perraza Ay, ay, perraza ¿Me he conseguido esto? ¿Me he conseguido? Ay, 106 seguro Ruina, tercer sello y... GG, sí, dice Bueno, luego ha dicho por el... Gracias por el juego Eh, todos necesitan practicar ¿Pero qué dices? Si no se me ha escapado tres Muy bien Bueno, chicos, vaya, ¿no? Sí, sí, yo sí Todos, todos Pues nada Pues nada Pues nada Bueno, bueno, pues nada Oh no, pues nada Bueno, pues nada